Estamos en el mes de diciembre, ya pasó todo este año y se vienen las fiestas, se vienen los excesos, como siempre, lamentablemente. Pero bueno, terminamos el año así con fiestas de fin de año, también las fiestas del trabajo, los eventos, de todo. Así que es un mes sumamente complicado para la gente que se trata de cuidar porque es un mes con muchos excesos. Evo, uno diría, tampoco se puede tirar por la borda como quien se dice. Todo lo que se puede tirar. Dice, claro, porque si vos tenés un problema de salud, sobre todo, Juan, de hipertensión, de diabetes, no podés en el último mes descontrolar, ¿no? Entonces un poco que trajimos pautas como para decir, bueno, vamos a pasar el mes de diciembre, yo digo mes fiestero, digo siempre, en condiciones de salud al menos. Y tener siempre objetivos claros, que si estás bajando de peso, no es un mes tal vez para bajar de peso, es para mantener, pero por lo menos para no aumentar. Si vos tenés tu presión arterial, tu azúcar, tu colesterol estable, por lo menos para mantenerlo, aunque no logres mejorías en cuanto a la salud. Entonces, si nos van mostrando en la primer placa, yo te traje algo que científicamente se llama la presena mentirosa, que consiste en engañarle al cerebro a través de una comida que tiene apenas 60 calorías en total, que consiste en un plato de entrada que es la sopa. ¿Y por qué ponemos la sopa cuando hace calor? Porque lo que es líquido y caliente da mucha saciedad. Entonces, si vos de entrada tomás algo caliente y que te implique un volumen en el estómago, vas a sentir que ya vas empezando a calmar el hambre. Esto lo vas a hacer antes de salir a un evento social que tenga que ver con la comida. En la segunda placa, si nos muestran, comer trocitos de verduras que sean crujientes, zanahoria, apio con un poco de queso blanco, porque el hecho de masticar, Juan, el hecho de tener que con los dientes hacer el trabajo masticatorio, va mandando la señal al cerebro de que sigo comiendo como plato principal y que tengo que empezar a parar de comer. En el tercer punto, vemos en la otra placa, vemos el té. El té significa, o el café, el postre. Todos tenemos como la entrada, el plato principal y el postre, como que estoy terminando de comer. Todo esto apenas te va a sumar 60 calorías, o sea que es nada simbólicamente al cerebro. Y por último, que es la otra placa, es lavarnos los dientes, porque siempre terminamos el acto de comer lavándonos los dientes. A partir de ahí nos dirigiremos a la fiesta, reunión, restaurante. Cuando vos llegas al lugar, te vas a dar cuenta que ya comiste, porque tengo que volver a comer en el planteo. Ahora el tema es no hacer prohibición en una fiesta, sino elegir con prudencia lo que voy a comer en esa fiesta que me gusta. Y voy a tratar de ser discreta en las porciones, en la elección, y no elegir de todo. Y sobre todo, yo digo, sectorizar en un plato lo que voy a comer, por ejemplo, una empanada, una porción de pizza. Ahora vamos a ver todo lo que tenga que ver con la harina, que engorda un montón. Pero decir, no hago prohibido, pero no hago exceso. No te olvides que en los excesos es donde uno entra justamente al día siguiente con mayor distensión, problemas intestinales, problemas digestivos. Porque claro, el aparato digestivo se acostumbra a una forma de digerir. Y si vos todos los días por reunión estás saliendo, tu aparato digestivo es el primero que te va a pasar factura. Por eso más que nada pedimos de que haya coherencia con lo que venís haciendo. En la siguiente placa vamos a ver cómo si esa noche no pudiste controlar lo que uno dice calidad y cantidad, vas a hacer esto que es un día desintoxicante. En donde vas a tratar de sacar las carnes, sacar lo elaborado, lo que tenga que ver con lo de la industria. Y te vas a manejar con sopa, con verduras y frutas. Fíjate, abajo está el agua con limón, sacar las bebidas químicas, sacar el alcohol, el exceso de sal por sobre todas las cosas. Y vas a tratar de agregar un poco más de proteínas, el omelette, las nueces y las almendras. O sea, que sea un día de mejor trabajo digestivo y que vos puedas orinar a través de la ingesta de líquidos. O sea, un día más de hidratación que de comida en sí. A esto lo llamamos día desintoxicante. Y yo siempre digo, o lo haces después de una comilona o lo haces los días lunes. Que es como para empezar la semana adecuadamente. En la otra placa si nos muestran la actividad física, no hay que dejar de hacerla. También tiene que ser compensadora de todos esos momentos que tenemos. O sea, decir, bueno, yo trato de decirme peso, por ejemplo, los días viernes y lunes. Pero yo sé que el peso tiene que ser estable. Si veo que aumente un poco, listo, haré un poco más de actividad física, un poco más intensa. De acuerdo a cómo me dé el cuerpo. Siempre, Juan, lo aclaramos. En horarios frescos, no nos olvidemos que hace mucho calor. Con hidratación, con ropa adecuada. O sea, siempre insisto y sigo viendo en las plazas gente caminar. Con alpargatas, con hojotas, con zapatos de mujer, sandalias. Lo cual no es lo adecuado. Zapatillas y media. Por eso insistimos, porque el pie transpira y puede estar sujeto a lesiones. En la siguiente vemos cómo ya empezamos con la comida típica que no va a faltar en ningún evento. Empezamos. Budines, pan dulce, garrapiñadas. Todo lo que tenga que ver con las golosinas con chocolate, alcohol. Fuera de las típicas comidas con grasa tipo Vitteltoné y todo. Bueno, nada de eso prohibido. Todo permitido, Juan, pero en su justa medida. Entonces, si vos elegís una comida que tenga una carne y una ensalada, después te podés dar el gusto de una rodaja de pan dulce. El pan dulce, de por sí uno dice una rebanada, 267 calorías. No pienses en caloría. Pensá en cómo está compuesto ese alimento que tiene. Mucha harina, frutas deshidratadas que son calóricas, tiene manteca, tiene grasa, tiene azúcar. Entonces, el tema no es la caloría, sino la composición de las calorías. Una rebanada no te va a hacer nada. Pero, ¿qué pasa cuando vos lo tenés en tu casa y lo abrís para vos? Te terminas comiendo en un día el pan dulce entero. 2.000 calorías de todo lo que te acabo de decir. En la siguiente placa tenemos al que le gusta el budín. Más o menos promedio, uno diría siempre 250 calorías por rebanada. El tema es si te comes el budín entero. Entonces, una rebanada permitido en la semana. Está cuidado con lo que te digo. Consejito, no lo compres en tu casa. Comelo cuando vas a una reunión, a la casa de un amigo, cuando estás fuera de tu casa. En la siguiente vemos esto que decíamos de qué cosas son las típicas. Bueno, una bocha de helado con ensalada de fruta permitido. Pero si te comes medio kilo de helado y ya pasaste en grasa, en azúcar, la diabetes, el aumento de peso. Entonces, una bochita permitida. En la siguiente estamos con las golosinas. Ahí tenés un poco de pasas de uvas bañadas en chocolate. Un puñadito de mano pequeño. En la siguiente vemos el turrón, si nos muestran. Ahí tenemos 101 calorías por un cuarto de tableta. Mucha grasa, frutas secas, todo sumamente calórico. En la siguiente que nos vayan mostrando. Y viene todo el tema del alcohol, Juan. Ahí nos van a mostrar cerveza, tenemos champán, tenemos sidra, tenemos la copa de vino. Siempre digo, elegí la bebida que te guste, no importa cuál. El alcohol siempre engorda y son calorías vacías. ¿Qué pasa muchas veces? La cerveza tiene menos graduación alcohólica que el vino o que el champán. Estamos hablando de 4% versus 10, 12% según el tipo de bebida. Cuando hace calor, uno toma mucho. Entonces, si tomás mucha cerveza, el tema es la cantidad, no tanto la cantidad de alcohol que tiene. Consejo, definí la cantidad que vas a tomar. O una lata, o un vaso, o una copa. El resto tiene que ser agua. Entonces, dejo el mensaje final de nada prohibido. Pero de aquello que yo sé que no es tan saludable, que me engorda, que no me va a hacer bien a la salud, lo hago con moderación. Y de vez en cuando. No todos los días, porque estamos en diciembre. Hacemos días desintoxicantes, salimos a caminar un poco más y tratamos de terminar en forma saludable el mes de diciembre. Así es. Bueno, tratar de llegar en ese equilibrio, no prohibir, porque por ahí se complica, porque uno termina rompiendo esas promesas de que no voy a consumir el budín. Pero bueno, lo termino comiendo después igual y de una forma peor que si uno lo tomara con sentimiento. Lo prohibido nunca es bueno. Ahora, si vos ves que tenés tres reuniones esta semana, decís, bueno, en una voy a comer pan dulce porque me gusta, en la otra voy a tomar alcohol, en la otra me voy a dar un gusto de lo salado. También trata de decir, bueno, a ver, que sea en forma alterna, porque si vos haces en este día todo junto y tenés tres o cuatro eventos en la semana, realmente va a ser un exceso también a la salud. Entonces, trata un poco de distribuir en los días los diferentes alimentos o gustos que te quieras dar. Así es, y como siempre, la alimentación de la fiesta es una alimentación que está hecha de herencia que tenemos nosotros de lugares en donde no hace el calor. Exactamente, de zonas de frío. No te olvides que tenemos cosas con mucha crema, como el viteltoné, todos los frutos secos de zonas de frío, el chocolate, un poco de esa representación de la Navidad bajo nieve que hace tanto frío. Bueno, no estamos en esa zona y no hacemos al hábito de comer más frutas, más lo nuestro. Pero bueno, que comas de vez en cuando no te va a hacer daño, Juan, por eso insistimos. Así que la moderación es lo que tiene que servir en estas fiestas. Así es, gracias, don. Gracias, Juan. Bien.